muy bien amigos de su canal salvador en el campo estamos desde santa rosa de lima por acá se está haciendo un proceso que es poco común pero muy importante para ustedes ganaderos aquí tenemos al doctor germán campos cuéntanos un poco de qué es lo que se está haciendo por acá buenas tardes este día estamos colectando estos toros para poderlos comercializar aquí en el salvador estos son toros traídos desde brasil son embriones que vinieron y se colocaron acá en el país acá tenemos al toro mateo este toro es un toro totalmente indiano guir lechero con un gran potencial la empresa seagri va a ser el distribuidor exclusivo de estos tres toros que están acá mateo es arjun por gallo lao este toro es totalmente indiano si buscamos fortaleza esto es uno de los toros que debemos de utilizar en nuestra ganadería de leche basándonos en guir lechero muy bien por acá voy a hacerles algunas tomas amigos para que ustedes lo vean un poco más por acá acá tenemos el toro sansao junior ajá es un toro sansao por profana un toro con gran profundidad corporal muy lechero también hemos colectado de él y vamos a tener muchas pagías disponibles para el país así que pueden comunicarse con nosotros y y tener esta genética dentro de sus ganaderías será caro o es fácil a la comunidad de las personas en cuanto al precio que diría usted porque algunos quizás dirán va a valer que unos mil dólares cada dosis no 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 realmente como dicen muchos lo caro es tener malas vacas pero las pagías de estos toros va a tener un precio bien bien accesible vamos a depender de cuántas pagías de cada toro pero los precios van a andar cerca de los 20 dólares por pajías también vamos a tener disponibles dosis de radar sol él es un hijo de radar en vacas sansao es un animal muy lechero esperamos mucho de el actual número uno jengis khan en vacas bajar de chingues una vaca totalmente indiana es un animal muy completo muy bonito para la raza va a aportar mucho a la genética de salvador no como que sabías i ah i Acá tenemos el toro Fortuna tu oro Este toro es un toro que viene De radar por una vaca Gengis Khan, un toro Con una pigmentación muy bonita Pensamos que este va a ser el toro Que va a vender más dosis acá en el país Esperamos que Se utilice mucho porque es Un toro que va a dar mucho Va a dar mucha genética guir, va a dar mucho Barril y mucho carácter lechero Una inquietud doctor Vemos acá estos tres toros Hay amigos que quizás tengan Animales que son puros ¿De qué forma les ayuda La granadería, las granaderías Aunque no tienen animales puros Pero comprar pajillas de estas La inseminación artificial facilita Poder preñar animales Sin necesidad de tener Un toro muy caro Es fácil preñar vacas Con inseminación artificial Y un precio muy cómodo Si tenemos por ejemplo vacas lecheras Como Holstein Para poder producir F1 Y si tenemos vacas Encastadas guir Pues para ir purificando Por absorción Eso es muy bueno Porque quizás algunos Nos estén viendo Y dicen pues yo tengo vacas Pero no son puras Y entonces De balde va a ser la compra Pero Vemos que si va a ser muy provechosa Para ustedes amigos Comprar Esas pajillas Así que pueden contactarse Por ahí ¿Puedes cuidándole ahí Del tiro? Sí Sí ¿Puedes grabar un pie? No, no, no ¿Puedes tapar el otro? Sí ¿Puedes tapar el otro? Yo no ¿Puedes párrense los dos ahí? Si yo hay que hacer No apagado No apagado No apagado Dale, dale Busca el otro Mira ahí como está ¿Puedes? ¿Puedes tú? ¿Puedes? ¡Cabal! ¿Puedes darle ahí vos? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes hacer ahí? ¿Puedes tapar el otro? ¿Ve, gordos? Que service Por eso yo le digo Que la ventaja A la mujer gordita En el invierno da calor Y en el verano da sombra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!